Regalá hasta la muerte hoy, baby Aquí pensando en tu cuerpo Estas botellas están haciendo efectos Y en tus fotos no comento Pa' que nadie sepa de lo nuestro, no Y anda en la Mercedes tintea de camino pa' allá Mi amiga me dijo que anda a solear Si quieres la dejo pa' ya podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Y anda en la Mercedes tintea de camino pa' allá Mi amiga me dijo que anda a solear Si quieres la dejo pa' ya podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Tengo la G-Wagon con la tinte G5 Nada más se ve la afuera la guagua dando brinco Ya te siento en ti que esta zona una Lincoln Pues yo lo que yo cobro es medio millón y pico Me puse un clavo en mi palo y en la corta balajalo Se muerden porque a nadie le da palo Tengo con los cabrones que están desamorados Todas las quieran maten pero ninguno lo ha probado Ella conmigo sube a nivel Baby tú y yo en el cuarto a nivel Yo tu delincuente y tú mi baby girl La Mercedes tintea de cinco y nos vamos a perder Ella conmigo sube a nivel Baby tú y yo en el cuarto a nivel Yo tu delincuente y tú mi baby girl La Mercedes tintea de cinco y nos vamos a perder Y anda en la Mercedes tintea de camino pa' allá Mi amiga me dijo que anda a solear Si quieres la dejo pa' ya podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Y anda en la Mercedes tintea de camino pa' allá Mi amiga me dijo que anda a solear Si quieres la dejo pa' ya podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' A mi no me frontee baby girl conozco tu historial La Mercedes se puede casturear Llegando en el J en putas canas podemos aterrizar Siempre privado y nunca comercial Hizo la cheta en Colombia y Buri en el rev Y ahora sale en la TV Tiene una novia pero también es mi bebé No comemos a veces los tres Siempre me llamo cuando estas solita Y yo pa' chingar le pongo musicita Las envidiosas hablan pero limitan Y siempre tengo un hop y todo nunca lo recicla Y anda en la Mercedes tintea de camino pa' allá Mi amiga me dijo que anda a solear Si quieres la dejo pa' ya podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Y anda en la Mercedes tintea de camino pa' allá Mi amiga me dijo que anda a solear Si quieres la dejo pa' ya podemos bellaquear Pa' adentro no se ve na' Y anda en la Mercedes tintea de camino pa' ya podemos bellaquear Si quieres la dejo pa' ya podemos bellaquear